para que, para que sazone, gloria al Señor, entonces, mire que cosa tremenda, este pueblo no fue llevado a cautivo una sola vez, o sea, eso indica que una vez que Dios hacía una obra, el pueblo volvía a ser reincidente, o sea, que aquel lugar se reconstruyó lo que hizo Nehemiah, reconstruyó el lugar, pero vuelvo y le digo otra vez, hay estructuras que las ponemos lindas por fuera, pero la varilla grita de adentro, y dice, tengo un problema, gente que se levanta en el ministerio, gente que se levanta, oh, que tú lo puedes ver, oh, Funano se levantó, Funano se levantó, pero sabes que la estructura interna dice, tengo un problema, hay una grieta, no la quiero hablar con nadie, nadie lo sabe, nadie lo conoce, por eso hay que estar en el espíritu, para poder llegar a donde está el problema, y hoy, 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 Dios nos enseña cómo comenzar a construir, comencemos de nuevo a restaurar, escuche bien, a restaurar los muros, no, no voy a restaurar muros, yo no quiero restauración de muros, ¿saben qué yo quiero? Yo quiero volver a empezar, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, volver nuevamente a lo que era Pentecostés, y no estoy hablando de dogma, ni otra cosa, volver a Pentecostés, ese avivamiento, volver al tiempo del avivamiento, al tiempo de la búsqueda de Dios, al tiempo donde yo, si Dios no me habla, no me muevo, al tiempo de la guianza de Dios, al tiempo de los milagros de Dios, al tiempo de la manifestación de Dios, ay Dios mío, siento a Dios, entonces yo no sé si hoy, yo no sé si hoy, yo no sé si hoy tú te levantas para construir, no reconstruya, no lo reconstruya, y yo no sé por qué, por qué esto, y vuelvo y repito, no reconstruya, porque reconstruí largo, sí, voy a arreglar lo que mis ojos pueden ver, ok, yo miro por aquí, yo veo, mira, aquí mismito, mira, hey, perdónenme que cogí esto, un cantito de loseta, se rompió, ¿qué hago? Hermano, pastor, se rompió esa loseta ahí, sácala, ponle otra, y la reconstruí, la reconstruí superficialmente, ¿por qué? Volvió a verse bonita, está bien, pero a los tres meses, volvió otra vez, eran residentes, el pueblo de Jerusalén, era residente, es lo mismo, era residente, no, reconstrucción, sin construcción, cuando yo le digo el pastor, es que yo tengo que buscar, ¿qué es lo que está haciendo? Esa loseta explote, yo voy a comenzar a romper con el taladro, y me voy a dar de cuenta que allá adentro hay una varilla que está podrida, hay una varilla que está haciendo que eso brote, entonces yo no voy a reconstruir superficialmente, yo no voy a traer una remodelación, yo no voy a poner una fachada, yo voy a construir nuevamente, yo voy a empezar de cero, y hoy hay que decirle a Dios, yo quiero empezar de cero, hay que decirle a Dios, yo quiero empezar de cero, Señor, yo reconozco que yo he fallado, yo reconozco que no he hecho lo mejor delante de ti, yo necesito comenzar de cero, oiga bien, este mensaje no es por usted nada más, este mensaje es para la iglesia del Señor, este mensaje lo predico aquí, y lo predico donde Dios me lo dé, ¿sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es bregar con el pueblo, que el pueblo es el, para que Dios pueda acercarse a ellos, él dijo en un momento, acercáos a mí y yo me acercaré a ustedes, y entonces nos hemos alejado de Dios como se alejó aquella ciudad, nos hemos apartado de Dios como se apartó aquella ciudad, y Dios nos llama nuevamente a un encuentro, que volvamos nuevamente a captar la atención de Dios, que volvamos nuevamente a seducir a Dios como se dijo el profeta, que nosotros con nuestras actitudes y nuestras acciones, ay Dios mío, podemos hacer que el ojo de Jehová se porta, el profeta dijo, yo voy a orar, y dijo, óyeme, no apartes tu rostro de mí, escucha, escucha, hoy mi oración que hago, hoy, 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 y luego vemos al profeta en una exclamación de qué, de misericordia, ¿por qué? porque Dios le había dicho a aquel pueblo, si tú te alejas o yo te dispensare y la dispersión fuera hasta los cielos, mira lo que le dijo, gloria al Señor, le dijo en pocas palabras, gloria al Señor, poderoso es el Señor, el profeta comienza a decirle a Dios, Dios, tú dijiste que aunque la dispersión fuera hasta los cielos, si volvían a acoger tu palabra, tus estatutos, tus decretos nuevamente, nuevamente, tú vas a tener misericordia del pasto que hiciste con nosotros, y Dios en esta tarde, creo que es tarde, te hace un llamado y no importa a dónde tú te hayas ido, en la presencia de Dios, Él te hace un llamado para que vuelva nuevamente, porque quiere tratar contigo, oye, no es para que te quedes allá, es para que llegues acá, porque de cerca Él puede bregar contigo, de lejos yo puedo decir, mira, Señor, aquí el cajón yo le veo un foco que está apagado, la goma de atrás se ve media vacía, el retrovisor está doblado, pero estoy viendo de lejos, y Dios no brega de lejos con nadie, venid a mí, todos los que estén cargados, que yo los voy a hacer descansar, Él no brega con gente de lejos, Él brega con la gente de cerca, cuando llegamos a Él y nos ponemos las manos del alfarero, sabe que Él tiene cuidado de nosotros, Él nos da la forma que necesitamos, y si necesitamos que nos rompan de nuevo, nos rompen, así que, amado hermano, en esta tarde, digo tarde, pero no estoy viendo redondo, no estoy viendo ahora, ok, ahí veo, gloria al Señor, esta tarde, Dios nos trae un mensaje, y el mensaje es, que volvamos a construir, que volvamos a acordarnos de aquellos tiempos cuando la gloria del Señor llenaba la casa en el tabernáculo, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, y Dios quiere, óyeme, quiere, quiere, quiere llevar su gloria nuevamente a la casa, mi alma, adoro a Dios, Dios quiere volver, óyeme, a tratar con la iglesia, pero tienes que acercarte, hay que acercarse, hay que acercarse, cuando Dios puso esta palabra, me trajo esta palabra, guau, yo viví un momento bien duro, ¿por qué?, y una de las cosas que experimenté, yo vi un pastor tirado en una retada, y bien fuerte, y yo le dije a Dios, ¿qué es esto?, un pastor tirado ahí, y le dije a Dios, y le dije a Dios, ¿qué es eso?, un sentimiento bien fuerte a mi vida, comienzo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, la Biblia dice, herirán al pastor, y la oiga se partió, estaba hablando de Cristo, ¿y eso qué?, ¿sabes qué?, esos son ataques a los ministros de Dios, esos son ataques a los hombres de Dios, ataques al ministerio pastoral, ataques fuertes, que van a venir, que se van a levantar, se van a levantar, yo sé, aquí hay mujeres que tienen que caerse, yo sé, cuando creo que había una hermana que estaba cantando, yo estaba orando ahí, y me había parado aquí, y cuando llegué aquí, todo esto se cayó, yo siento a Dios, ¿sabe algo?, el Espíritu me dijo, hay murallas que tienen que caerse, hay murallas que tú tienes que tumbarlas, eres tú, eres tú, Dios no la va a tumbar, porque esa muralla la construyes tú, yo siento a Dios, la muralla que construimos nosotros mismos, nosotros mismos tenemos que derrumbarla, porque no podemos dejar que el enemigo dara ventaja, no podemos ignorar la maquinación de Satanás, llamarla ahora, dicen por ahí que no va del perro, y si Dios, si Dios está alertando sobre la muralla que levantaste, hoy, hoy, tienes que derribarla, hoy. Como guerrero, como guerrera, como hombre, como mujer de Dios, y derribes las murallas para que puedas construir nuevamente, y todo lo que te impedía acercarte a Dios, y todo lo que impedía que buscabas a Dios, y todo lo que impedía que tu ministerio pudiera crecer, yo sé que aquí hay gente que tiene ministerio, yo siento a Dios, wow, fuerte, todo lo que me atrasaba, yo tengo que derribarlo hoy, yo siento a Dios, todo lo que impedía que yo pudiera ejercitar, o ejercer, el llamado que Dios puso en mí, hoy, esa muralla, yo tengo que tumbar esa muralla, yo siento a Dios, tengo que tumbar esa muralla, porque es que hay un impedimento, yo siento a Dios, yo sé que aquí hay gente que le están pidiendo experiencias a Dios, y no las pueden tener, ¿sabe por qué? Porque es que hay una muralla que tú necesitas romperla, hay una muralla que necesita tumbarla, porque es que Dios quiere nuevamente construir, ay, por Dios mío, mira, Él quiere sacar, para traer un nuevo cimiento, y hacer una nueva estructura en tu vida, no sé si usted sienta a Dios, pero yo siento a Dios, te está ministrando, seguro, tú lo sabes bien, hay gente que dice, yo estoy bien, sí, pero sabes que hay una guerra interna, y te construiste, te pusiste una fachada, te ve bonita, pareces, pero hay un problema interno, hay un problema interno, que de muchos años, te atormenta, te persigue, te persigue, te persigue, todavía no has podido superarlo, y Dios te llama hoy, y que, ay Dios mío, para que empuje esa muralla que está impidiendo, es que tú puedas levantarte y ver la gloria de papá, siento a Dios, yo lo sé, yo lo sé que tú estás esperando, de verdad, yo lo sé, yo lo sé, pero tú sabes, tú sabes que caminas en el camino, y un momento te sientes bien, y de momento sientes como que no hay un ánimo, no hay un deseo, no hay una pasión, porque es que hay una guerra interna que necesita caer, necesita caer, y hoy, 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 el llamado es, pues vamos a construir, empezamos de nuevo, el Espíritu Santo, me decía, rompeme, dame forma tú, con tu mano, y alfarero, o sea, sí, yo no estoy trayendo una palabra aquí a lo loco, no, 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 esta palabra es de Dios, y aquí hay una mujer, aquí adentro hay una mujer, que sabe lo que yo estoy hablando, hay burallas internas en que tú parlas, yo no vengo aquí a señalar a nadie, no, yo vengo aquí a ayudarte, a extenderte la mano de parte de Dios, para que tú te des cuenta, que más allá de lo que tus ojos pueden ver, óyeme, el profeta vio la destrucción que había, pero más allá de lo que podían ver sus ojos, había una gloria, porque luego de que el hombre salió de aquel lugar, dejó una estabilidad financiera de aquel pueblo, porque aquel pueblo se levantó, ay papá, ay papá Dios mío, en 52 días, aquel lugar fue reestructurado nuevamente, fue reconstruido nuevamente, en 52 días, y tú me vas a decir a mí, que Dios no lo puede hacer, ¿sabe qué? Aquella gente, cuando el profeta, el hombre de Mía, salió de aquel lugar, ¿sabe algo? Él dejó aquel lugar, estable espiritualmente, porque los trajo nuevamente a un encuentro con Dios, a su actua, siento a Dios, los trajo nuevamente, esto no es para golpear a nadie, esto es para que tú llegues, ay Dios mío, y vuelvas a meter nuevamente, tú vuelvas al lugar de luz, al lugar de encuentro, vuelve, vuelve al lugar de encuentro, vuelve, 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 ay Dios mío, yo siento a Dios, yo siento a Dios, aquel lugar, luego de aquella destrucción tan terrible, cuando aquel hombre, da la espalda de aquel lugar, deja aquel lugar, como Dios quería, en orden, aquella gente volvieron nuevamente a animar sus manos, y comenzaron a ayudarse unos a los otros, sí, porque esa es una de las destrucciones más grandes que el enemigo trae dentro de la casa, trae división dentro de la casa, trae contienda, trae disensiones dentro de la casa, comienza a quemar las puertas, cuando trae esas cosas, es que está quemando las puertas de tu casa, es que está quemando las puertas, óyeme, de la casa del Señor, para poder entrar, y destruir como Él quiere, Dios, te llama nuevamente, Dios te llama nuevamente, la iglesia, escuche bien, tiene que volver a sentir pasión, y usted me dirá, yo siento pasión, yo amo a mis hermanos, sí, qué beneficio ganamos nosotros cuando amamos a los que nos aman, qué beneficio ganamos, la iglesia tiene que ir a la pasión, hay tantas cosas que han sido de impedimento, sí, que han traído un detente, que han traído una paralización, y hoy, 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 Dios trae esta palabra con un propósito, y yo la voy a seguir trayendo, ¿por qué? porque esto es el Espíritu Santo, aquí no hay palabra de hombre, yo tuve una visión que Dios me dio, y aquí al frente había una mesa grande, y cuando la joven empezó a hablar, que nos sentimos, sentamos a la mesa, y Él nos sirve, wow, yo me acordé, aquí había una mesa con muchos corazones, yo pude ver esto, muchos corazones, corazones heridos, corazones quebrantados, corazones resentidos, corazones que ya no pueden más, que dicen solamente, tú conoces Dios lo que yo siento, que delante de las personas somos una cosa, y cuando llegamos a la casa, la verdad que, wow, la verdad, no me voy a callar cuando el Espíritu Santo me diga calle, la verdad, porque yo sé, yo sé, que esa mora ya tiene que caerse hoy, sí, porque yo sé que dentro de tu corazón hay una cosquillita, hay una cosquillita, sí, yo voy a abrir el altar hoy, y le voy a decir algo, hoy, 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 usted, no le puede dar vergüenza, no sea vergüenza, de pasar al frente, ¿sabe por qué? porque cuando yo paso al frente, yo estoy reconociendo, que yo necesito que alguien, yo necesito que Dios haga algo en mi vida, porque Él es el único que sabe, lo que yo he tenido que vivir, Él es el único que sabe, todas las lágrimas, he tenido que derramar, todo lo que he aguantado, y me he callado, dice el Espíritu, me he callado, y no he dicho nada, oh, siento a Dios bien fuerte, yo siento a Dios fuerte, yo siento a Dios fuerte, ay, papá Dios mío, siento a Dios fuerte, siento a Dios fuerte, el Señor quiere bendecir tu vida, si, el Señor quiere bendecir tu vida, si tú sabes lo que hay, tú conoces tu corazón, y no tu corazón, si tú sabes lo que hay, tú lo sabes, se cae, remia masote de bequeta, aquí más, iba, llegué aquí más, siento a Dios, ya aquí más, el Espíritu Santo me ministraba, voy a derribar, hay los muros que hay en los corazones, los voy a derribar, y esos corazones, los voy a restaurar, los voy a restaurar, los voy a restaurar, Dios no trajo esta palabra para golpearle el aire, no, aquí hay gente que necesita, avanza, Dios te llama, avanza, Dios te llama, avanza, avanza, viene algo grande de parte de Dios, se avecina el tiempo de gloria, cuando el pueblo sube, ya llega el tiempo de gloria, tiempo de refrigerio, gloria al Señor, Dios bendiga a la joven que pasa, yo le voy a pedir, a la dama que está ahí, vestido de rojo con flores, en un traje negro, pase por aquí, sierva del Señor, usted misma, yo creo en Dios, yo le creo a 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 Dios, joven, pase por aquí, yo le creo, joven, pase por aquí usted también, de la cafeta, pase por aquí usted también, usted sí, pase por aquí también, Oh, Rebe Shaka Taravacanta Gloria, Gloria Gloria al Señor Que lindo es el Señor Gracias a Dios Si hay alguien Si hay alguien dentro de la nave Que necesita Yo aquí, yo no voy a Yo no voy a ponerle las manos a nadie ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo Yo voy a regalarle los corazones Yo voy a meter la mano y yo voy a arrancar Yo voy a arrancar todo Todo lo que pusieron ahí Shaka Taravacanta Todo lo que el enemigo trató De poner en estos corazones Ay papá Estaravacanta Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ahí en el nombre poderoso de Jesús Padre Gloria al Señor Oh Dios Oh Dios Oh Dios Akamashandakima Oh Dios Ay papá Dios mío Ahí está el Espíritu Santo de Dios Ahí está Óyeme Hay que ponerle las manos a nadie Porque el mismo Espíritu Está trayendo Ay Dios mío Hay una película Que se está moviendo en este momento Hay una película Que está moviéndose en esta hora Porque es que tiene limpieza Porque es que hay una construcción Hay que limpiar primero Hay que limpiar primero Por eso el Espíritu Santo Por eso el Espíritu Santo limpia 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 El enemigo quiere que te detengas Porque hay una palabra sobre tu vida Hay una palabra sobre tu vida Porque ha sido una guerrera Guerrera Era guerrera 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 Y hoy 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 Ay papá Dios mío Todo lo que impedía Mira Todo lo que impedía Todo lo que te aquejaba Todo Todo lo que te aquejaba Porque tú conoces bien Tú sabes bien Señor Santo Todo lo que te aquejaba Yo lo quito Yo toco tu corazón En estas horas Yo toco tu corazón Y quito Quito el dolor Quito el dolor Quito el dolor Quito las marcas Las marcas Las marcas De todos los acontecimientos Que han llegado a tu vida Porque te reconozco La calda Quiero que te aquejaba Espíritu Santo Espíritu Santo Ahí Eva Shaya Espíritu Santo Ahí Ay papá Dios mío Que es la orilla Ay padre Que es la orilla Oh Toma un beso En estas horas Dios En el nombre de Jesús Fortalece Dios mío Padre hermano Sus hombros Eva Cuando salgas de este lugar No vas a salir igual No vas a salir igual Porque hay peticiones Que voy a Hay peticiones Que voy a comenzar Voy a comenzar Y comienzo 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 A derribar los muros Que habían Ay papá Dios mío Señor Traigo un nuevo resurgir Sobre tu vida Un nuevo resurgir Sobre tu vida Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Y la paz que sobrepasa Todo entendimiento Va a inundar tu casa Tu familia Y tu vida En el nombre de Jesús 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 Señor Dios Aleluya Wow 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 Que gloria Oh Señor Que bendición Oh Señor Que bendición Eva Cielo de Dios Oh Rebe Ababa Gracias Jesús Aleluya Ay papá Dios mío Joderoso Jesús Ay papá Dios mío Señor Ay Dios mío Dice Señor Todavía no he terminado Todavía No he terminado Todavía No he terminado No he terminado No he terminado No he terminado Conozco tu corazón Conozco tu corazón Y lo que hay dentro Y quiero hacer cosas mayores Contigo Voy a comenzar Lo que estaba dormido Voy a comenzar A despertar Ay papá Dios mío Hay una gloria Hay una gloria Hay una gloria Ay Dios mío Puedo ver aceite cayendo Sobre tu cabeza Puedo ver aceite cayendo Sobre tu cabeza Puedo ver aceite cayendo Sobre tu cabeza Porque te dice el Señor Yo te llamé Yo te escogí Yo te separé Porque llamado santo Tiene Mira Llamado santo Tiene Llamado Santo Voy a poner adoración Óyeme Adoración Adoración Voy a poner adoración En tus labios Hoy cambio tu vida Hoy cambio tu vida Hoy cambio tu vida Porque Ay Dios mío Toqué el corazón Toqué tu corazón Toqué tu sabes Que toqué tu corazón Porque te estoy llamando Corazón El deseo Y la pasión Porque es que te estoy llamando Te estoy llamando Separada para mí Te quiero Dice el Señor Separada Separada para mí Cubre tu hija Dios amado Cubre tu adoradora Señor Cúbre tu adoradora Padre Aquella cobertura Dios del cielo Padre santo Dios mío Veo vestiduras nuevas Veo vestiduras nuevas Vestiduras sacerdotales Te pidió un encuentro Padre Te pidió una experiencia Padre Te pidió algo nuevo Algo diferente Sácala Jehová Dios mío Sácala Jehová Dios mío No eres cualquier cosa 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 Hay gente que no entiende Hay gente que no comprende Hay gente que no comprende No eres cualquier cosa Eres mi hija Yo te llamé Yo te separé Eres mi hija Yo te llamé Aunque trates de correr Aunque trates de alejarte Aunque no quieras Yo te llamé Se están cayendo los muros Que usted no lo crea Se están cayendo Hay, hay, hay Hay una obra poderosa En la vida de esta joven Hay una obra poderosa En la vida de esta joven Hay, hay una obra poderosa En Shacala Aquí más Hoy, hoy Quito todo peso Hoy Quito toda ansiedad Hoy Quito Hoy Quito Hoy Quito Hoy Quito Hoy, hoy Hoy Quito Porque sabes lo que había Y viniste a mí en humillación Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Yo dice el Señor Oh, Dios del cielo Padre Esta joven Está sintiendo La gloria Hay algo dentro de ella Que se está despertando Hay algo Hay algo dentro de ella Que se está despertando Hay algo dentro de tu vida Que se está despertando Ahí está la mano de Jehová Yo puedo ver la mano de Jehová Sobre tu vida Yo puedo verla Oh Es que tu cuerpo Se estremece por dentro Ay, Dios mío Padre Comienzo a revelarte Lo que voy a hacer contigo Comienzo a revelarte Ahora lo que voy a hacer contigo Si Si Te muestro Yo te hablo yo No temas No temas La paz que sobrepasa Todo entendimiento Sobre tu vida 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 Hoy Se cae Todo Lo que te detenía Levántate En mi historia Levántate Y resplandece Porque hoy Ha llegado La luz a tu vida Ay, papá Dios mío Hola, Señor Hola, Señor Dios está haciendo Dios está haciendo Dios está haciendo Dios 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 Yo siento presencia de Dios Yo siento presencia de Dios Yo no sé si usted siente presencia de Dios Pero yo siento presencia de Dios Yo siento Yo siento presencia de Dios Yo siento presencia de Dios Siento presencia de Dios Yo siento presencia de Dios Siento Dejalo ahí Porque Él va a seguir haciendo Él va a seguir haciendo Él va a seguir haciendo Él va a seguir Él va a seguir haciendo Hoy Hoy Entrégale todo 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 a Dios Todo a Dios Todo a Dios Todo a Dios oh mi alma te bendice mi alma te bendice oh mi alma que lindo cuando vienen las personas humilladas ante Dios que lindo, que lindo, que lindo porque Dios conoce tu corazón, el ha mirado tu integridad, el ha mirado óyeme tu humildad, el sabe quien tu eres el te conoce, óyeme lo apasionada que eres pero necesito, te extiendo la mano dice el Señor, te extiendo la mano te extiendo la mano y te ayudo a caminar yo te ayudo a caminar yo te ayudo, yo te ayudo a caminar yo te ayudo a caminar yo te ayudo a caminar yo estoy contigo yo estoy contigo yo estoy contigo joven hay algo especial de parte de Dios sobre tu vida, hay algo especial de parte de Dios hay algo especial de parte de Dios en tu vida, hay algo fuerte de parte de Dios yo puedo ver algo fuerte algo fuerte, es que Dios todavía no ha terminado contigo ay Dios mío, es que todavía no ha terminado contigo hay cosas que todavía va a seguir sacando ay Dios mío, tu corazón se siente que duele yo sé que se siente que duele y es que Dios se está arraigando está quitando de tu corazón, está quitando qué corazón lindo tiene esta joven, hermosa wow wow, 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 wow ay, ay, siente una gloria muy fuerte yo siento una gloria muy fuerte yo no sé si tú puedes sentirla pero yo siento que hay un manto sobre tu vida hay un manto sobre tu vida yo siento que alguien te abraza alguien te abraza en este momento yo lo siento, alguien te abraza no temas, te dice el Señor, no temas, no tengas miedo no tengas miedo, no tengas miedo no tengas miedo ay, 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 ay Dios mío bendito Jesús, aleluya bendito Jesús, aleluya oh Dios del cielo hay un rompimiento hay un rompimiento porque sabe Dios que desde un principio desde un comienzo Dios 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 wow 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 vieron oh Dios mío vieron detonar fuerte del Espíritu de Dios solo desde el principio desde tu niñez yo te escogí yo te separé yo te escogí yo te separé y hay un movimiento que estaba estancado pero hoy 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 el movimiento se despierta en tu vida hoy se despierta hoy se despierta hay una cobertura fuerte hay una cobertura fuerte hay una cobertura fuerte sobre tu vida ay, ay Dios mío yo siento yo siento a Dios fuerte yo siento a Dios fuerte no te me vayas no te me vayas quédate por ahí quédate por ahí lo que pasa es que estamos ministrando conforme al Espíritu no te vayas tú wow wow levanta tu cabeza mírame tú sabes bien porque Dios te ha sido tú lo sabes tu corazón no te pesa aleluya antes de ser parada aleluya antes de ser parada y aunque en un momento trataste de correr trataste de evadir te alejaste ¿sabes algo? con manos de amor Dios te trajo nuevamente con manos de amor y te abrazo nuevamente porque ¿sabes algo? lo que Dios habla se cumple lo que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir ay lo que Dios habla no tiene fecha de caducidad ¿tú sabes algo? lo que Dios habla no tiene fecha de caducidad si Él te dijo Él contestará ¿cuántas guerras internas había dentro de ti? ¿cuántas luchas internas que aún nadie sabía que caminabas con guerras internas? pero ¿sabes algo? Él te conoce Él te conoce Él sabe quién tú eres Él sabe quién tú eres y dondequiera que te metas te va a buscar dondequiera que te metas te va a buscar y de hoy en adelante voy a seguir marcando tu vida dice el Señor voy a seguir marcando tu vida no faltará una palabra sobre tu vida escuchalo bien no faltará una palabra sobre tu vida no faltará no faltará una palabra sobre tu vida abrázate alma de Dios vamos que yo que la experiencia que yo estoy teniendo con esta joven es terrible porque es que yo siento yo no sé yo no sé pero yo sé que es fuerte lo que tú estás sintiendo yo sé que es fuerte en este momento que tú puedas manifestar pero hay cosas Dios mío Padre que se están comenzando a caer en esta era en esta era se están cayendo se están cayendo wow siento a Dios wow yo no voy a limitar al Espíritu Santo no Dios está haciendo con ella yo sé lo que Dios está haciendo con ella su voz te llama a las aguas 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 yo puedo decirte que la semana pasada habría una experiencia habría una experiencia contigo oh dentro de tu corazón Dios te estaba llamando a un encuentro wow 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 tú puedes entender tú puedes entender Dios viene Dios viene tocándote hace el día ya Dios viene tocándote hace el día ya Dios viene poniendo en tu corazón hace el día ya hace el día ya y te puedo decir abre tus ojos como Dios viene bregando contigo gracias a Dios gracias a Dios tiene gloria manifestada sobre tu vida viene gloria manifestada sobre tu vida lánzate completa de lleno para Dios y verá las cosas grandes que yo veo gloria al Señor poderoso es el Señor Dios no ha terminado Dios no ha terminado yo quisiera salir de aquí pero yo no me voy a llevar nada para mi casa no no porque es que Dios Dios conoce todas las cosas Dios sabe todas las cosas Dios sabe quien tú eres levanta tus manos y yo sé que dentro de tu corazón había ciertas cositas que incomodaban ciertas cositas que te laceraban ciertas cositas que Dios mío Señor es que tú conoces tú sabes tú me conoces bien Padre tú sabes quien soy yo tú conoces mi corazón Dios conoce tu corazón por eso es que está de pie porque Él ha mirado tu bien tu sencillez ha mirado tu corazón la pasión que sientes Él sabe quien tú eres Él sabe quien tú eres Él te conoce bien mete tu mano Dios a Dios en esta hora Padre en su corazón Dios mío gracias oh mete tu mano en el corazón Dios del cielo en esta hora Padre Dios mío oh Señor mete tu mano ahí Dios del cielo Padre y comienza a quitar en esta hora Dios amado Señor porque ella dijo yo quiero Padre amado ella dijo pero hay cosas puedo ayacán de aquí Dios del cielo Padre alma mía la mano Dios del cielo Dios mío Padre oh Dios gracias gracias Dios gracias 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 Dios quitando peso de ansiedad peso de ansiedad peso de ansiedad peso mira peso de ansiedad quito y pongo peso de gloria peso de gloria sobre tu vida peso de gloria sobre tu vida cambia tu lamento en baile cambia tu lamento en baile cambia tu ay Dios mío tu quebranto en bendición gracias Jesús Señor este es tu hija Dios del cielo y tú la conoces gracias Dios y tú sabes que ella te entrega el corazón y en estos momentos Dios del cielo Padre y reconoce que había una problemática y hoy te la entrega a ti Dios del cielo y hoy tu mano Padre amado se mete ahí en el corazón y arranca Dios del cielo Padre todo aquello que ella no podía arrancar Dios mío todas esas marcas Padre amado Señor de su viñedio del cielo Padre oh Dios amado es que tú conoces es que tú sabes todas las cosas tú la conoces Padre oh hay una gloria hay una gloria sobre tu vida Dios te vino a visitar Dios te vino a visitar yo siento a Dios fuerte siento a Dios fuerte oh gloria yo voy a usar tus manos estas manos que tú ves aquí yo las voy a usar estas manos que tú ves aquí mira yo las voy a usar yo las voy a usar yo las voy a usar óyeme oh Shakanda de la batalla interna yo he salido a tu encuentro yo he salido a tu encuentro oh Shakanda yo he salido a tu encuentro hay una gloria tan fuerte sobre tu vida fuerte 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 porque es que voy a comenzar a romper voy a comenzar a romper a romper a romper oh a romper a romper a romper a romper voy a comenzar a romper voy a comenzar a romper voy a comenzar a quitar en el nombre de Jesús más firme que nunca en el nombre de Jesús ya no habrá tropiezo en tu camino de gloria porque es que yo conozco tu caminar y es que en el secreto yo sé quién tú eres yo sé quién tú eres yo sé quién tú eres yo necesito que alguien me dé un abrazo la joven que está aquí usted puede darle un abrazo a ella fuerte démelo un abrazo démelo un abrazo fuerte démelo un abrazo fuerte porque así te dice el Señor yo te he abrazado en medio de las tormentas que has tenido que vivir en medio de los procesos que has pasado en medio de los vientos que han resultado tu marca yo te abrazo yo te llevo de la mano soy quien te guarda soy quien te protege soy quien pelea en tu batalla soy quien te doy la victoria amén gracias Señor Padre tú conoces a tu madre Señor tú la conoces Dios del cielo tú la conoces wow Dios mío Padre que gloria aquí no van a dejar de sentir esto de verdad hay una gloria fuerte 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 hay una gloria fuerte Padre tú conoces a tu hija tú sabes quien es Dios del cielo tú conoces su levantar y su acostar Dios del cielo Padre tú sabes lo que tú pusiste en sus manos sierva abre sus ojos entiéndame sus manos que Dios depositó hay algo ahí usted lo ve usted no lo ve usted lo ve yo puedo ver hay algo ahí Dios puso sabe que comience a construir comience a construir comience a construir ay Dios mío yo siento a Dios no diga que no sabe hacer no diga que no puede no diga que no sé no diga Dios puso algo ahí Dios lo puso ahí fue Dios no fue usted ay papá lo que puso en el corazón dice el Señor hay un deseo dentro de su corazón o Dios está mentiendo hay un deseo que lo puso Dios y esto que está aquí ¿sabe qué? es para que usted lo trabaje hay herramientas aquí para que usted trabaje lo que Dios puso en su corazón no diga que no no diga que no no, 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 no Dios la llama a reconstruir reconstruya levántese reconstruya 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 levántese y ejerza lo que Dios le dijo que haga ay papá Dios mío hoy se va el temor hoy se va el temor la muralla del temor se cae hoy se cae ay la muralla de la fuego se cae hoy hoy la muralla de la entiendo se cae también hoy se cae y le voy a decir algo aleluya usted ha vivido momentos duros momentos duros momentos terribles y esta palabra Dios la trae para que nos demos de cuenta que cuando hay destrucción afuera crea un efecto dentro de nosotros que no deje no deje por nada de la entiendo que porque usted no utilice esto caiga donde no tiene que caer vive Jesús aleluya no 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 lo haga no lo haga y esto es una advertencia de parte de una advertencia esto es una advertencia y Dios le pone esto en sus manos para que usted haga para que usted haga para que usted el deseo no podría y en realidad lo que pasa es que hay ciertas cositas hay que quitar alabanzas a Dios vive Dios hay que echarle a tu lado hay que olvidarse de esas cositas porque no podemos oígame no podemos dejar que Dios pague los platos Padre gracias 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 Dios del cielo por esta tu hija que acepta tu palabra y reconoce Dios del cielo Padre que tú la llamas a prisa a prisa Dios del cielo Padre para que obre para que obre en tu casa Jehová para que haga y sea como Neemías Jehová fortalece sus pies fortalece sus manos en el nombre de Jesús tu presencia tu poder y tu espíritu santo obre en su vida Padre en el nombre que sobre todo nombre Jehová pon palabra en sus labios úsala con poder y gloria lo que ella no entiende revelaselo Dios Dios mío lo que ella no sabe ponlo en sus manos Dios del cielo Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Sierva trabaje no se detenga caballero pase por aquí poderoso es el Señor bueno mantengámonos en memoración porque es que Dios es bueno poderoso es el Señor Dios del universo Tú conoces todas las cosas Dios del universo y a tu Hijo tú sabes de qué tiene necesidad quién como tú Jehová entre los dioses porque tú nunca lo has dejado solo tú nunca lo has desamparado Jehová siempre lo llevas de tu mano Jehová del cielo Padre sigue Jehová del cielo Padre caminando con él Señor en el nombre que es sobre todo el nombre Jehová del cielo en esta hora tu Hijo yo lo pongo en tus manos Señor en el nombre poderoso de Jesús dale la fuerza a Dios del cielo para que sigas remineando el trono tuyo Padre amado Señor en medio de adoración Jehová para que siga Dios mío Señor perfumando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo voy a hacer échate para pasar porque yo sabía que te ibas a pasar yo no voy a pedir a mi esposa que pase por aquí gloria al Señor poderoso es el Señor Dios conoce todas las cosas yo siento algo especial de Dios yo no sé si usted sabe que Dios está aquí yo le creo al Dios de los milagros yo le creo al Dios de los milagros creo al Dios de los cielos creo al Dios que que hizo que un pueblo pudiera pasar en seco en medio de sus enemigos y hoy hoy mantengámonos en oración en comunión yo quisiera en esta hora salga levanta tus manos poderoso es el Señor antes de que tú pasaras aquí ya Dios sabía que te ibas a pasar aquí que Dios sabe todas las cosas yo siento a Dios fuerte siento a Dios fuerte anda aquí me siento a Dios pero voy a pedir a mi esposa que levante esa mano levanta tu mano y mantenga ahí arriba hasta que yo te diga poderoso es el Señor wow esto parece una locura pero sabe algo yo lo voy a hacer exactamente como el Espíritu Santo mi vida porque yo sé yo sé que mi Redentor vive yo sé que el Dios de los milagro todavía y el de después pon tu mano ahí pon tu mano aquí ahí en el nombre de Jesús Espíritu Santo yo siento siento la mano Dios mío siento la mano de Dios Espíritu Santo de Dios siento la mano de Dios Dios mío yo no sé si usted puede adorar a Dios pero hay algo grande hay algo grande que está aconteciendo aquí en este lugar ahí está la gloria de Dios aquí está la presencia la presencia de Dios se está canta aquí Dios del cielo oh Dios amado yo sé que en ti no hay sombra de variación yo sé que en ti en ti en ti oh Padre ahora en el nombre de Jesús yo llamo a los milagros Padre amado Señor yo llamo a los milagros Dios del cielo Padre y en estos momentos Dios amado Señor llamo a los milagros milagros de sanidad en el nombre de Jesús Padre llamo a los milagros en el nombre de Jesús llamo a los milagros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre todo se detiene en esta hora Padre todo lujo Padre amado Señor se detiene todo lo que impida Dios en esta hora se detiene en el nombre de Jesús Padre aquí no hay no hay nada que pueda hacer tú Padre imposible imposible nada para ti Dios 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 del cielo ahí ahí Padre quema ahí Padre estilpa ahí el Padre desaparece desaparece el fuego que purifica el fuego que santifica Dios en esta hora Padre en el nombre de Jesús llamamos lo que era Dios Dios mío negativo ahora positivo en el nombre de Jesús llamamos las cosas que no son como si fuesen dice tu palabra y declaramos en el nombre de Jesús yo creo Dios que hay un milagro Padre sobre el nombre de Jesús Dios va tú te pasas por aquí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú conoces Dios todas las cosas Dios Dios que tú conoces todas las cosas Dios amado Señor y tú llamaste tú llamaste esta familia Dios va y a tu tiempo a tu tiempo a tu tiempo viene el cumplimiento de lo que Dios dijo a tu tiempo Dios va a tu tiempo a tu tiempo viene cumplimiento el tiempo no es muy lejano se acercan los tiempos de gloria se acercan viene bendición para su vida Viene gloria para su vida Viene gloria, viene gloria Porque traigo un cambio Traigo un cambio Traigo un cambio sobre su vida Traigo una transformación Sobre su vida Traigo un resurgir sobre su vida Traigo un avivamiento De su vida De gloria De gloria No creerán Lo que sus ojos verán Arrópalos Con tu manto Arrópalos con tu manto Que en el nombre de Jesús Padre amado Señor Tenemos gloria En el nombre de Jesús Escóndelos en el hueco de tu mano En el nombre de Jesús Todo peso que los asediaba Todo peso que los agobiaba En el nombre de Jesús Espíritu Santo Wow Ay Dios mío Padre Hay una gloria poderosa Hay una gloria Hay una gloria poderosa Poderosa Hay una gloria poderosa Poderosa Sí hay una gloria poderosa Gloria al Señor Hay algo especial Que parte de Dios En este lugar Yo no sé Yo no sé si usted se atreve A levantar su mano Y adorar al que vive Y al que reina Yo no sé Oiganme Está pasando el rato Están pasando Tardos minutos Las horas Pero deje que Dios Siga haciendo Con lo que la fe Oh gloria Hay una gloria En el campamento Hay algo que está pasando Dentro de la casa Hay alguien Que tiene que conocer Que Dios Está realificando Los muros Que Dios Se está construyendo Alguien Tiene que reconocer Que Dios Se tenga Este lugar Alguien Tiene que reconocer Que Dios Se tenga Este lugar En el nombre De Jesús Yo le voy a pedir Esta palabra Luis ¿Por qué quieren Que yo ore Por usted Por algo Que pueda hacer Algo en su vida Eres el único Que tiene el poder Para hacer Algo en su vida Deja todo En las manos De Dios Y deja que Él sea El que Se lleva Toda ansiedad Todo peso Deja lo que sea Que Él haga Padre En el nombre Poderoso de Jesús Yo le voy a pedir A esta joven Jovem Dale muerte Porque es que Esta joven De verdad Que lo que está Viviendo No es fácil Lo que está Cabezando No es fácil Dios 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 Es el Dios De los milagros Dios Es el Dios Que cambia el ambiente Dios Es el Dios Que cambia Tu escenario Dios Es el Dios Que hace Todas las cosas Nuevas Dios Es el que cambia Dios Es el que hace Todas las cosas Nuevas Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios Todo peso Toda maldura Todo aquello Para el amado Señor Que perturba Su mente Jehová En el nombre De Jesús En esta hora Padre Te pido Jehová Que tú Las ropes Con tu manto Jehová Que la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Sea Sea sobre su vida Jehová Trae paz En medio De su escenario En medio De lo que le ha tocado Vivir Señor Amado Padre En medio Padre Amado Señor De todo lo que está Atravesando Trae paz Dios mío Señor Yo te lo pido Dios del cielo Padre Mete tu mano Poderosa En su corazón Y cuando salga De este lugar Salga nueva Diferente Transformada Cambiada Que sea Padre amado Reconstruida Nueva fuerza Para poder seguir Peleando Padre amado En el nombre De Jesús En esta hora Dios te ha sido Padre Yo la pongo En tus manos Jehová Jehová Dios sopla Sobre ella Sopla Espíritu Santo Sobre ella Jehová Sopla Sobre ella Fuerza Jehová Dios mío Ella se siente Que quiere morir Jehová Padre santo Levantas al caído Tú levantas al caído Tú es fuerza Al que no tiene fuerza Y multiplica Al que no tiene ninguna Jehová Y hoy Tu palabra Dios del cielo Padre Se activa Sobre la vida De esta joven Dios del cielo En el nombre Poderoso De Jesús Padre Envía Un escuadrón De ángeles De arcángeles Que rubines Se la afine Sobre su vida Sobre su casa Jehová Dios Para que el diablo No gale ventajos El nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Así que Amados hermanos El Espíritu Santo De Dios Pues Ha hecho Tal como Como ha querido No porque Sea cuestión De hombre Sino que Dios se place Dios hace Como Entonces Dicen a mí ¿Cuántos Están dispuestos A comenzar A construir Amén Doy gracias Al Señor Y voy a orar Para entregar Así mi parte Así que Padre Gracias Dios mío Señor En esta hora Gracias Dios del cielo Padre amado Señor Gracias Dios amado Por tu presencia Gracias Por tu poder Por tu Espíritu Santo Gracias Por lo que Has hecho En este lugar Padre amado Señor Gracias Dios del cielo Padre Sabes y conocen Que toda la gloria Es tuya Dios amado Señor Que aquí los hombres No tenemos nada que ver Con esto Dios amado Sino que toda la gloria Y toda la honra Es tuya Dios Palabra que fue sembrada En este lugar Te pido que la tesores En los corazones Dios amado Señor Y que tu Espíritu Santo Sea dame El crecimiento Dios En esta hora Padre Crea en los milagros Padre amado Crea en los prodigios Crea en los señales Y sé Dios mío Hay milagros De parte tuya Y toda la gloria Y toda la honra Es tuya Padre Gracias por quitarme A mí Y ponerte Tú Dios mío Porque tú tienes Cuidado de todos Y cada uno De nosotros En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Hasta aquí mi parte Que el Señor Le bendiga Dios le guarde Dios le guarde Dios le guarde Es tuya Gracias Señor Dios le guarde Dios le guarde